Una denuncia penal en contra del actual gobernador, el licenciado Raúl Jalil, en contra de la ex gobernadora y actual senadora nacional, Lucía Corpazzi, y en contra de las autoridades del AIBEN, el CEO Graib. Creo que esto, la estafa que ha consumado el AIBEN en contra del pueblo de Catamarca, se ha dado en el marco de la complicidad de quienes gobiernan y gobernaron la provincia de Catamarca. Este contrato leonino en beneficio de la empresa se realizó en el año 2017, se aprobó en la legislatura y creo que a partir de ese momento la empresa no ha venido cumpliendo como debía con la provincia. Todo esto tiene trazabilidad, es importante que se investigue desde la justicia federal si esta estafa de vender subfacturado el litio a 6.000 dólares la tonelada, mientras la empresa que explota Jujuy lo vendía a 54.000 dólares, se ha dado en años anteriores. Así que no hay mejor cosa que para esclarecer un ilícito que presentar la denuncia penal. Bien, diputado, ¿ahora está conforme con el comunicado que lanzó ayer la empresa y el gobierno provincial este resarcimiento de los 127 millones o cree que es más? Estoy convencido que es mucho más y de que se debe estudiar en profundidad. A mí me parece que siento, primero que el resarcimiento debe ser en dólares, porque ellos exportan dólares, no en pesos. Y segundo, de que 127 millones no es ni un millón de dólares. Yo creo que la estafa es superior a los 22 millones de dólares. Si multiplicamos 53.000 dólares por 22.500, que es la capacidad de explotación que tiene, nos da una cifra de más de mil millones de dólares. Entonces, las regalías que tendrían que haber pagado son infinitamente superiores a las que abonaron, que fueron 2 millones de dólares. ¿Cree que la provincia le debería rescindir el contrato a la empresa Laiven? Tiene que rescindir el contrato y tiene que iniciar una demanda penal en contra de la empresa. Si no, se demuestra claramente que hay complicidad. Y esto demuestra claramente que este negocio de la minería, para que el Estado catamarqueño no sea estafado, para que obtenga amplios niveles de ganancia, tiene que ser un modelo de negocio similar al que tiene Bolivia, que obtiene el 51% de regalías y el 49% para la parte privada. No hay otra forma, porque de esa manera controlaría la cadena de valores, es decir, los proveedores, que los empleados sean el 70% catamarqueños y el 30% foráneos, como dice la ley, los salarios y la situación laboral de los mismos, y le ingresaría una cima sideral de recursos, que serían dos presupuestos y medio de la provincia. Actualmente el presupuesto catamarqueño es de mil millones de dólares. Si nosotros establecemos un 51% en lo que va a ser dentro de un año, un año y medio, 62.500 toneladas de explotación, claramente vamos a tener más de 2.500 millones de dólares, con lo cual vamos a poder cambiar la triste realidad que tiene la provincia de Catamarca. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de la denuncia? Bueno, vamos a dejar abierta la posibilidad para hacer ampliación de la denuncia, nos vamos a constituir en queridantes particulares, y vamos a estar permanentemente viendo qué es lo que resuelve la justicia, porque la justicia tiene que resolver, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!